Gloria Giraldo. Bueno, doña Gloria, ¿usted cuánto se gana en su puesto de trabajo? Amor, eso depende, eso depende del día. Hay veces uno nada más se gana 30, 40 mil pesos, amor. Señora Gloria, ¿usted se subsiste con esos 40 mil, 30 mil pesos que se gana a diario? Pues toca, reina, toca hacer esfuerzos para hacerlo. ¿Cómo hace para medir sus gastos? Esto, pues por decir algo, si se desayuna o no se almuerza. Y si de pronto uno no desayuna, pues almuerza bien y con eso pasa un día. Y pues lo poquito que quede, se gasta diferente. ¿Y para pagar arriendo, para transportes, para salud? Esto, pues gracias a Dios tenemos sirve. Sí. Entonces pues el sirve en su sirve, pues siempre ayuda mucho gracias a Dios. Y pues para arriendito no, porque gracias a Dios tengo casita propia. Y solamente pues hay que pagar, son gotas a gotas que uno al rato se mete por ahí en deuda sin necesidad.